Por fortuna no pasó a mayores el hecho registrado la mañana de este martes en la cárcel de San Felipe. La oportuna acción de gendarme, seguida de la labor de bomberos, permitió responder a tiempo a una situación que en todo caso no generó mayor alarma, aunque sí cierto grado de preocupación. Fue pasadas las nueve horas cuando el puesto 3 de Sentinela advirtió que salía humo desde el techo en el sector que da con el dormitorio número 6 de internos condenados, alertando de inmediato al personal de gendarmería que, según explicó el alcaide Felipe Cornejo, procedió de inmediato a evacuar a la población penal, manteniéndola en el patio como medida de resguardo. Esto no se lo realizamos en registro de llenamiento en la unidad penal, lugar donde encontramos que en el dormitorio número 6 un interno se le dio vuelta una lámpara cayendo en su cama y quemando parte de su colchón, frazada y cubre cama, que era la situación o el producto que salía humo. ¿Esto fue accidental? No, no, no fue accidental, sí, fue accidental, no fue provocado, está descartado que provocado. Según explicó el capitán Felipe Cornejo, en el dormitorio número 6 están los internos mozos, es decir, condenados con penas bajas y que tienen derecho a beneficios y que la mayor parte del día están realizando actividades propias para la unidad. El oficial de Gendarmería destacó la rápida respuesta del personal, que de inmediato evacuó a la población penal, en tanto que la respuesta de bomberos tardó apenas cinco minutos. Desde esa perspectiva dijo que el balance de este accidente es positivo, por cuanto no hay daños de infraestructura ni mucho menos internos o personal herido. Por lo mismo, manifestó que los ejercicios de simulacro que se han hecho han servido bastante para establecer el modo de operar frente a un incendio o amago de incendio. Hemos logrado afinar muchos detalles que ahora nosotros los pudimos percatar que ayudan favorablemente a una situación real, como fue esta. Por ejemplo, Carabineros acordonó todo el perímetro de la unidad penal, investigación de la misma forma, bomberos ingresó, su comandante a la unidad penal, hizo una evaluación del lugar. Bajo la premisa de salvaguardar la integridad física de la población penal, el capitán Cornejo señaló que de inmediato se dispuso a su evacuación, por lo que formuló un llamado a la tranquilidad de los familiares de los internos, en el sentido que lo ocurrido fue solo un amago y no generó mayores complicaciones. Gracias. 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 Gracias.